Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con un poquito de dobleces que han dado por el Discord Hablándoles aquello que si lo otro, que si me va mal, que por qué te va mal, porque necesito una build de daño Nadie me la da, ¿cómo que nadie te da una build de daño? ¿Para qué estamos aquí? Pues para ayudar, hombre, nosotros te damos una build full daño, vale Me habéis pedido por Discord una build full daño, así que he dicho, venga, pues vamos a preparar un par De todas maneras os explico, vale, yo os voy a dar un par de build para que podáis usar tranquilamente La probéis y ya veréis a ver si os gusta o no os gusta Pero deciros que, bueno, básicamente lo que se trata un poco la esencia de este juego es De que vosotros también probéis vuestras propias cosas, ¿vale? Vuestras propias cosas ahí en plan de, ¿y si mezclo esto con esto? ¿no? Eso también es un poquito de salsa del juego, pero entiendo que, bueno, que si no controláis muy bien la composición de las cosas Pues que preferáis que os digan, mira, esto es full daño, y digas tú, vale, pues me lo pongo Y a correr y a saltar por los mundos de los Behemoth y las islas y esas cosas Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, creo que es un vídeo cortito en el que os voy a enseñar Un par de builds hasta que, bueno, pues ir completando un poquito de vídeos Añadiendo cosas nuevas hasta que venga ya la semana que viene el nuevo evento Y a partir de ahí veremos duro, 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 ¿vale? Así que entonces, bueno, dos builds diferentes, armas legendarias Valen un poco para todo, es decir, que si queréis ponerle la espada, la espada Si queréis ponerle los golpeadores, los golpeadores Si queréis ponerle repetidores, los repetidores Si queréis ponerle la pica, la pica Si queréis poner... bueno, que no me quiero enrollar, he dicho, venga Así que ya sabéis que podéis poner lo que queráis Bueno, el caso es Vamos a probar esta primera, ¿vale? Evidentemente, si queréis una build full daño Sí o sí, prácticamente al 99% Disciplina es la unicel Que tienes que poner, sí o sí, ¿vale? Ya sabéis que al poner la disciplina unicel Pues la reducción de vida que consumís Se reduce a la mitad y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, básicamente Vamos a hacer un par de combos a ver cómo funcionaría esto, ¿vale? Eso es Ajá Vale Eso es Muy bien Bueno, yo creo que el daño va bastante bien En un par de combitos 15.000, 5.000, 2.000, 15.000 del año, tal Marca bastante bien Las puntuaciones son bastante altas Teniendo en cuenta, pues que bueno Estamos golpeando sin más, ¿vale? Evidentemente luego a los Begemuth Le vamos a destrozar más todavía Pero bueno, bien, dicho esto Luego ya teníamos el farol aquí para spamear Le seguíamos dando, tal Le voy a pegar un puñetazo Bueno, aquí hay que combinar ataques, ¿vale? Para, por ejemplo, la pica Para poder sacarles un máximo potencial Tendríamos que estar alternando los ataques Simple y fuerte ¿Vale? Para que nos sume un... Un bastante más de daño ¿De acuerdo? Un potencial ahí de daño a tope No tiene mucho más, ¿vale? Básicamente, pones disciplina Y pones células de que hagan mucho daño O sea, células de hacer daño Y disciplina, ¿vale? Es una mezcla bastante buena Y no ponerte nada de defensa Que es una build full daño Nada defensivo A tope con todo ¿Quieres vida? Tómate pociones Ya está, eso es así Vamos a ver la build Porque ya os he dicho Que no me quiero enrollar mucho Bueno Como habéis visto Hacemos bastante daño Bueno, entonces aquí ¿Qué vamos a poner? Yo he puesto la del torgadoro Ya os digo que podéis cambiarlo Por cualquiera Por la que os dé la gana Lo único que os va a cambiar Esta que añadís aquí Pero vamos Que tampoco va a pasar mucho Porque algunos os dan astucia Otros adrenalina Os adrenalina feneces salvaje Otros os darán Un golpe fuerte Condicionante Bueno, da igual Lo que os darán cosas, ¿vale? Y ya mezcláis ahí como queráis Básicamente en una de estas Lo que hemos hecho Es poner, bueno Pues el arma principal Con dominante Ferenética Aquí le he puesto Carga conmocionante Pero lo hemos metido aquí La de punta equilibrada Incrementa un 5% El daño infligido Cada vez que alternes Por eso digo Atacar Pum, 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 pum Ataques perforantes y segadores Tras el quinto ataque alternativo Aumentarás un 25% De daño infligido Durante 8 segundos ¿Vale? 25% más de daño Durante 8 segundos Cuando estéis haciendo Una combinación de golpes Ahí Mezclándola, ¿vale? Con lo cual está bastante bien Luego, disciplina No hay más que decir Disciplina Le vamos a meter El pangar Con, en este caso Yo he metido fervor Para que el farol Haga más daño Pero Mi consejo es que Hagáis dos cosas Según el tipo de arma Que lleváis Uno le podéis meter Fervor Y el otro le podéis meter Conducto Que lo que hace es La velocidad de ataque Que ganas velocidad de ataque ¿Vale? Temporal Para todos los slayers Típico circulito Y atacar mucho más rápido Porque esto con fervor Pues Hacéis mucho más daño Con el farol Pero si es un Vegemuda Que se mueva mucho Y a lo mejor El brillo del pangar Pues no le valga tanto Pues lo podéis cambiar Perfectamente por conducto Y así Atacáis Más rápido vosotros Tanto como los compis Que llevéis Que con lo cual Afin alto flama Bueno Luego le metemos El casco de Yandero del tiempo Le vamos a meter Con depredador Todo full daño Le vamos a meter La pechera del scribe Que me moló el otro día Combinarlo ahí Para el reto Y con adrenalina Full adrenalina A tope Hay que hacer daño Según te baje la estamina Contra más ataques Más te baja la estamina Más daño haces Todo daño Todo daño La empuñadura del náser Con el que te viene Con el calzador Pues un poquito más Dile al calzador Para cuando el Vegemuda Se enfurezca Porque hacerle mucho daño Muy rápido Enseguida se va a enfurecer Con lo cual Le vais a poder exprimir Bastante el tiempo Le vamos a poner Un poquito de tenaz Junto con otra de tenaz Aquí Tope con tenaz Para que contra más vida tengáis Menos os golpeen Más daño hacéis ¿Vale? Todo va correlativo Con lo cual se queda con Adrenalina Hay que hacer más daño ¿Vale? Dice Torga más 3% de daño Por cada 10 puntos De aguante que te falten Todo daño Depredador Si no te golpean Daño Dominación Más daño Cuando estemos Ahí dando Aturdiendo y al Vegemuda Ira del cazador Más daño Cuando esté enfurecido Tenaz Más daño Contra más vida tengáis Fervor Más daño Para el farol Y frenético Más daño Más daño Más daño Más daño Más daño Según le acumule O sea Según le vayas golpeando Acumula golpes Y todo daño Todo daño Todo daño Consecuencia Pues que a ver Vamos aquí Vas golpeando Sigues golpeando Sigues golpeando Y ya está O sea mira 900 1000 500 400 500 1000 Es que ya está O sea es golpear 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 Y ya está Todo golpear Todo golpear Bueno vamos con la segunda Y dejamos ya de golpear aquí Que aunque ahora vamos a golpear allá Ok pues pasamos a la segunda Mientras me dispara un tío random Ah Me he muerto Dios como pronunciar ese nombre El caso es que me he muerto Si si dispárame Bueno el caso es que aquí tenemos la segunda build En esta build me he puesto Que me he puesto La espada Vale me he puesto la espada Bueno pues está bien Porque no La espada Vamos a golpear Con la espada Mogollón Vale Vemos que hacemos bastante daño 400 500 600 Golpes fuertes Aquí la espada evidentemente Contra más golpes fuertes Hagáis mejor No seamos tontorrones Mucho daño de stun Por lo que veo Mucho daño apartes Y bastante daño A lo que es el propio Behemoth Vale al DPS Que ocurre Que aquí tenemos el farol Bueno vale Aquí tenemos el farol De revientale Sabes De darle cañita Mira rápido Mira Críticos de 1000 Con ataque simple Vamos a tope Con ataque simple Vamos ahí a tope Y que ocurre Que con el farol activado Pues atacamos mucho más rápido Con lo cual nos va a dar Para hacer mucho más daño Y luego a su vez Pues bueno Pues podemos spamear esto Que con la linterna Ha habido un crítico ahí Muy gordo He visto Hay un crítico muy gordo Pero bueno Y a tope con todo Vale Y a ver Vamos a cargar Mira 1400 Esto 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 va ratísimo Y no Ojo Y no tengo Depredador O sea Depredador pulso No Y estamos sin pulso Ojo Ojo con eso Quiero cargarlo Pero vamos a cargar Vale Ahí Y ahora si pongo Esto Y Espera quieto Estás emocionado ¿No? Vale Queremos dar aquí un buco Enorme Pimba 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 Bueno Está bien Está bien Está bien Teniendo en cuenta Que hemos gastado Lo del puño y tal Está bien Aquí vamos Dando golpes A tope ¿Vale? Para que os carguéis A los BG muy rápidos Y os voy de nivel Ahí a tope Bueno pues ya está A ver No vamos a hablar mucho más De esto y nos vamos a entretener Vamos a ir directos a la build Aquí la tenemos Vale En esta ocasión Bueno he utilizado el mismo tipo de arma Por meter dominación Pero que ya os digo Que podéis meter lo que os dé la gana Si porque Sé que hay algunos Que no les gusta tener células sueltas ¿Vale? Y aquí lo he hecho Cuadrado todo Para que estén todas las células Ahí perfectos Yo normalmente me gusta Pues algún frenético suelto Incluso la del La del farol La suelo dejar suelta No la suelo combinar Para aprovechar todo tipo de células Pero como sé que a algunos No gusta tenerlas sueltas Aquí están todas Bien amarraditas Bueno bien El caso Espada altergadora Contena dominante Ciclón ardiente Y empuñadora recursiva Que pues allá dándole todo Con la cuchilla infernal Ahí lo tenemos A tope con ello Le vamos a meter Célula Ya os digo Disciplina 99% Para hacer full daño Vamos a ella Luego por aquí tengo El fervor del strike Para que nos dé más velocidad De ataque Junto con conducto A tope con todo ahí El conducto Luego tenemos El casco del error Del que le vamos a meter Frenética Hacer daño Vamos a meter El La pechera Del cosai El cuerpo La pechera O el trajero Que queréis llamarlo Con conducto Para que Para hacer más esto Y que vaya todo fluido Más rapidez Ataques más rápidos Y ahí habéis visto Todo lo rápido que ataco Así que luego Vamos a meter Los puños del boreus Que le vamos a meter Frenética Y le vamos a meter Las piernas del trás Que nos vamos a meter Depredador Ahí A tope con ello Y luego si usáis Pócimas Ya a tope O sea ya ponéis el pilón Cogéis la de daño Ya espectacular Una cosa ya Esto increíble Bien Dicho esto Se nos queda Con astucia Conducto Depredador Dominación Frenético Y tenaz Todo daño ¿Vale? Todo Bueno Conducto que es para que nos dé Velocidad de ataque Pero que todo daño Astucia daño Depredador daño Dominación daño Frenético daño Y tenaz daño Incluso dominación Lo cambiáis por el cazador Y daño también continuo Ahí a tope con todo Ya combinaciones Estoy probando cosillas No va a ser todo deciroslo yo ¿No? Habrá que probar algo El caso es que si queréis utilizar Células En las cuales Pues Vaya la cosa Más fluida A full daño Es fácil Cogéis todo tipo de células Que haga daño Las combinéis entre sí Con un montón de cosas que tenéis Que por cierto Ya os digo yo Que van a hacer otro reworking No quizá ahora mismo Pero si más adelante Porque Si os dais cuenta Cambiaron Los tipos de células De las armaduras Luego se les fue la olla Metieron las omnicélulas Se les fue la olla Y han vuelto a cambiar El grupo de células Es decir Que si antes Tenías para meter Una de Técnica de estas Ahora a lo mejor Le han pasado Al grupo Del puño Es que claro Como se han cambiado el nombre Todavía no me lo he aprendido Al grupo de brutalidad Entonces claro Ellos mismos Se han descoordinado Solos Yo ahí os lo dejo O sea que en un futuro Seguramente No vuelvan a cambiar todo Ya lo veréis Darle tiempo Y ya verás como hace eso Así que bueno Por eso nos ha gustado Un par de buis En las cuales Pues bueno Para hacer full daño Que tampoco hay mucho misterio En esto Y ya os digo Probar células Que quiero hacer daño Todo full daño No me meto nada defensivo Y ya está Y voy probando Que quiero Algo de defensa Pues ya Buscamos células Que nos den más defensa Que queremos Ir modo seguro Porque a mi me gusta Recuperarme la vida Y verme Estoy lleno de vida Te metes células Que te hagan eso Ya está Así que no hay más Parasitaria Punto Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y yo aquí encantado de ayudar Seguro que hay mil buis mejores Y pues ponerlas Ponerlas Dice si hay mil mejores Pues ponerlas Ayudar a la comunidad Venga entre todos Venga Adiós Chao Chao Como se pegan Mira mira Pan 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 Como prueba Mira mil seiscientos Venga vamos Ahí ves Hay críticos De críticos Ahí de daño Vamos Vamos Espera Venga Ánimo con ello Y ya yo me voy Que ya me estoy entreteniendo Ahora vamos a pegar todos juntos Aquí Venga Vamos Dale Vamos Que nos vamos Todo de fuego Y ya está